Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial en el que vamos a hablar de la sensibilidad ISO. La sensibilidad ISO es la tercera pata que nos hace falta para entender cómo funciona la exposición en nuestra fotografía. Vamos a decir que la sensibilidad ISO es una medida universal del International Standard Organization y que se hereda, como todo, de las cámaras antiguas. Las cámaras antiguas, o la fotografía analógica, mejor dicho, estaba formada por unos granos de aluros de plata. Entonces, cuanto mayor era el grano, mayor sensibilidad tenía la película. Y al revés, cuanto más pequeño era el grano, menos sensibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, con una sensibilidad de números muy bajos, necesitaba mucha más luz para una exposición correcta. A medida que iba aumentando el tamaño de los granos, la luz necesaria era más pequeña. En nuestras cámaras, normalmente, tenemos una sensibilidad ISO mínima de 100. Entonces, como todo en fotografía, ya hemos dicho, pues va aumentando hacia mitad o hacia el doble. La sensibilidad ISO, sería 100, la base. Podemos encontrar algunas cámaras que pueden incluso trabajar a 50 o incluso a 25 ISO. Pero después, normalmente, van doblando el número. Van de 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800 y más. ¿Qué quiere decir? Que cuanto mayor sea el número, mayor es la sensibilidad. Y cuanto mayor sea la sensibilidad, menos necesidad de luz tienen. ¿Esto qué quiere decir? Que si tengo una ISO baja, que le tengo que dar mucha luz, tendré que trabajar con tiempos de exposición largos o diafragmas muy abiertos. Si tengo una sensibilidad ISO muy alta, tengo que trabajar con diafragmas muy cerrados o con velocidades de obturación muy cortas. Esto es la regla general. Ya veremos después cómo se equilibran estas cosas. Tenemos que llevar cuidado porque la sensibilidad en las cámaras digitales la obtiene o se obtiene aumentando la corriente eléctrica que le llega a cada sensor o píxel. Entonces, al ir más corriente eléctrica, cada sensor nos produce a mayores sensibilidades, nos produce otra vez ruido del que empezamos a hablar en el tutorial anterior. Tendremos que hacer un tutorial sobre el ruido para que entendáis todos los conceptos bien. Entonces, hemos de utilizar siempre la sensibilidad más baja que podamos para la fotografía que queramos hacer. Eso no quiere decir que no utilicemos sensibilidades altas, pero que seamos qué va a pasar y cómo vamos a ajustar la cámara. La base, ya os digo, normalmente suele ser 100 y si queremos tener una sensibilidad menor, dicho de alguna manera, como no se puede lograr en nuestra cámara por regulación, lo que hacemos es poner un filtro gris neutro delante del objetivo, que reduce la cámara en dos, en un paso de diafragma, en dos pasos o tres pasos, depende. Lo más normal es que sea en filtros que reduzcan en dos, en un paso, en dos y en cuatro. ¿Eso por qué se hace? Porque a lo mejor queremos lograr determinados efectos, como puede ser el efecto seda en las aguas o lo que sea. Pero quedaros con esto. Menor sensibilidad necesita más luz. Mayor sensibilidad necesita menos luz, pero también tendremos un nivel de ruido mayor. Aquí hubiera hecho falta una tercera pirámide de estas con el nivel de ruido. Bueno, pues, a esto, juntarte que, por ejemplo, si trabajamos a una velocidad muy baja, también íbamos a tener el obturador abierto mucho tiempo, ahí también podemos tener una fuente de ruido bastante importante. Pues bien, ya sin nada más que decir sobre este tema, ya veremos en el próximo tutorial cómo hacemos para regular el triángulo de exposición, que se llama, que es el diafragma, la velocidad de obturación y la sensibilidad, y con eso, pues ya podemos empezar a dedicarnos más o menos a hacer fotos o a experimentar. Pues nada, muchas gracias por ver los tutoriales, espero que os haya gustado y hasta el próximo tutorial. ¡Gracias!